Hoy traigo para ti esta exquisita selección de 7 fragancias económicas que a pesar de su precio huelen como si valieran mucho más. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y bueno, hoy te traigo esta selección de fragancias económicas, ya que varios de ustedes me han escrito buscando opciones un poco más accesibles, pero que huelan espectacular. Así es de que me di a la tarea de buscar estas fragancias que seguro te van a encantar. En el lugar número 7 te traigo Magnan Imperium, una fragancia de catálogo, esta vez es de Essica. Esta composición, vamos a darle aquí fuerte al gatillo. ¡Guau! Es un aroma delicioso, que a pesar de su precio tiene una buena complejidad. ¿A qué me refiero con eso? Que es una fragancia que está compuesta de muchas notas. Tenemos piña, tenemos bergamota. Le iba a decir una palabrota. Tenemos piña, tenemos bergamota, también tenemos iris. Imagínate, tenemos sándalo, tenemos cedro. Es una composición que a pesar de su origen económico, no deja de tener una muy buena complejidad. Con un toque dulce de ámbar, es una fragancia deliciosa. Le voy a volver a dar, porque la verdad es que me gustó bastante. Es súper versátil para casi cualquier clima, aunque la veo más primavera. En verano se puede utilizar, otoño y en invierno hay otras mejores opciones. Pero primavera, verano, la verdad es que queda muy bien. Y aparte, esos toques que tiene de sándalo maderosos, la hacen al mismo tiempo elegante. Es una composición que la verdad debería de costar más de lo que vale. Ya sabes que las fragancias de catálogo siempre son muy accesibles. Y aparte, muchas veces cuando... Bueno, se los digo porque he comprado fragancias de catálogo. Tengo fragancias de catálogo en mi colección. A veces las personas que venden por catálogo también nos dan facilidades de pagar en pagos y todo eso. Entonces, súper accesible. Te la recomiendo ampliamente. Su duración, estamos hablando de 7 o 8 horas. Buenísima. La verdad es que me sorprendió bastante. Y bueno, te la recomiendo para todo lo que quieras hacer. Esta es súper versátil. En sexto lugar, te traigo otra composición súper recomendable. También de catálogo. Y esta vez es de Lebel. Se llama OM 033 Vibre. Esto, híjole, me encanta. Te voy a decir por qué. Vamos a darle aquí fuerte. Bueno, o sea... Tenemos aquí notas verdes. Y nos combina el cardamomo con el enebro. Es una combinación deliciosa. Y nos plantea que tiene madera de oud como base. La verdad, es un oud sintético muy ligero. Yo lo siento amaderado, sí. Pero no lo siento con madera de oud. Sino yo como cedro. No lo siento así como si fuera oud. Aunque así lo declara el fabricante. Sin embargo, el aroma es sensacional. O sea, le voy a volver a dar porque me encantó. Huele riquísimo. Estas fragancias que te traigo que son económicas. La verdad, no te quise traer clones. O sea, copias de otras fragancias. Son fragancias que tienen su propio ADN. Este tiene un ADN muy rico. Es similar, pero no es una copia de Blue de Chanel. El Eau de Toilette. Tienen cierto parecido, pero obviamente con rasgos muy distintivos. Te podría decir que este tiene ese toque de enebro. Mientras que Blue de Chanel tiene menta. De ahí, en cuanto a los demás componentes de la fragancia. Son ligeramente similares. Lo cual a esto le da una elegancia brutal. O sea, es una cosa riquísima. Que debería de valer mucho más de lo que cuesta. O sea, esto huele delicioso. Aclaro, no es un clon de Blue de Chanel. Andan en la misma vibra. Pero bueno, es una muy buena opción. Si quieres andar oliendo espectacular. Y bueno, recuerda andar siempre bien vestido. Duración de estos 7-8 horas. Magnífica. Eso me encanta, me encanta. De lo que he encontrado en fragancias de catálogo. Su gran duración y su gran rendimiento. Huele delicioso. En quinto lugar y de la casa de Zara. Te traigo esta fragancia. Que se llama Unexpected Fresh and Spicy. Bueno, si lo traducimos al español. Inesperado, fresco y especiado. Es de la colección de tabaco. De Tabaco Collection. Y bueno, aquí lo que tenemos es una composición alcohólica. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Fuerte. Aquí lo que tenemos principalmente es maderas y whisky. Es como si estuvieras en un barril de whisky. Adentro del barril. Oliendo esas notas alcohólicas. La madera. Una fragancia muy, muy rica. Que cuando la olí dije, ay, esto se parece a algo. Fíjate. Se parece, mas no son iguales. Tenemos aquí a Parahonda de Nasomato. Esta composición también contiene notas de whisky. De maderas y otras ricuras. Andan en la vibra. No es un clon. O sea, no son iguales para nada. De hecho, se siente la gran diferencia en calidad. O sea, aquí es otra cosa. Pero lo que quiero dar a entender es que tiene esa vibra alcohólica que tiene el Nasomato. Y bueno, si queremos comparar ya los aromas. Obviamente, este es más dulce que el Nasomato. Es un aroma alicorado con ese whisky. Pero es un whisky dulce con maderas. La verdad me sorprendió. Su duración muy buena. Estamos hablando de 8 horas. Y bueno, la verdad es que me tiene muy sorprendido esta deliciosa fragancia. Cumplidos los que quieras esta composición. A diferencia de las otras dos que te mostré que son muy versátiles. Esta no tanto como es dulce y alcohólica. Es más bien para otoño, invierno. Pero realmente vale la pena que la tengas. Cumplidos. Híjole, esto te va a traer muchos cumplidos. A las chicas les encanta esta combinación de maderas, dulcecito y algo de toque alcohólico. Buenísima. Y por supuesto que debería de valer mucho más. Antes de continuar, déjame aclararte que a excepción de las fragancias de catálogo y la de Zara. Que bueno, pues Zara, en las tiendas de Zara y las de catálogos, en los catálogos las puedes conseguir. El resto de las fragancias que te traigo, que son de diseñador, tienen un precio reducido. Sobre todo si las consigues en páginas especializadas de internet. Hay muchas páginas de perfumería. Y el precio dista mucho de una tienda física. Si vas a un centro comercial, ahí son mucho más caras. Y estas que te estoy presentando, que son de diseñador, las puedes encontrar a precios muy accesibles en diversas páginas de internet. O si estás en México, pues te recomiendo entrar al grupo de Perfumeadictos México, donde hay vendedores certificados y donde puedes conseguir cualquier pieza de estas a un super precio. En cuarto lugar te traigo Colors Man Black de Benetton. Esta composición, híjole, la verdad es que me tiene pues muy asombrado, sobre todo por el secado. Es una fragancia económica, desde luego, de eso se trata esto. El fabricante nos dice que contiene madera de oud, lo cual obviamente no es un oud natural. Sin embargo, este oud sintético está muy bien logrado. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Es una fragancia que en su salida es muy especiada. Tenemos comino, tenemos también pimienta, pimienta roja y pimienta negra. Tenemos dos tipos de pimienta, o sea, esa pimienta se siente en las maderas. Pero la magia de esta fragancia, donde ya huele mucho más de lo que cuesta, es en el secado. Tenemos ese secado con una madera de oud sintético, que una vez más no es un clon ni nada. Pero esas ráfagas de oud me recuerdan a oud wood de Tom Ford. O sea, fíjate hasta dónde estamos escalando la comparativa. Obviamente, vuelvo a repetir, no es un clon ni huele igual. Pero ese oud que le hicieron aquí te lo recuerda cuando te llegan las ráfagas maderosas. Te llega así como esa sensación del oud wood de Tom Ford. La verdad es que es una gran fragancia. No sé por qué no se ha hablado más de ella. Su duración muy buena, 7-8 horas. Además, una fragancia barata que debería de costar muchas veces más. En tercer lugar, te traigo Nautica Voyage Midnight. Una composición que, bueno, de por sí, si ya contiene el ADN del clásico Nautica Voyage, donde tenemos manzana, tenemos notas acuáticas, tenemos maderas blancas, tenemos un toque dulce de ámbar. A esta le agregaron todavía una bomba de Ambroxan. Vamos a darle aquí fuerte. El Ambroxan, quieras o no, como dice Rasputia, ¡Quieras o no! Hace la diferencia entre el aroma del Nautica Voyage tradicional y este. La verdad es que esa nota de Ambroxan lo impulsó bastante y le dio otra dimensión que le da, le otorga ese refinamiento y esa calidad diferente que es lo que estamos buscando en este video. Fragancias económicas que huelan a fragancias caras. Este flanker del Nautica Voyage logra ese refinamiento al introducirle esa nota de Ambroxan que le otorga una maderosidad, si existe la palabra, un poco más profunda, más elegante, una verdadera ricura que, por supuesto, cualquiera que lo huela por ahí sin saber que es un Nautica va a pensar que esto vale mucho más. Su duración muy buena, no dura tanto como el Nautica tradicional, estamos hablando de unas 6 horas, arribita del promedio, cumplidos, lo que quieras. Es muy versátil para cualquier clima, excepto los extremos, o sea, frío extremo, calor extremo, olvídalo, hay otras cosas, pero esto te va a servir para todo el año, con cualquier estación, en cualquier momento, trabajo, oficina, universidad, para todo lo que quieras hacer, esto puede ser una gran fragancia firma. En segundo lugar traigo para ti Black Seduction de Antonio Banderas, una composición que vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Huele muy rico, tenemos en su salida grosellas negras, tenemos también algo de bergamota, huele muy rico. Tenemos cardamomo, esa nota de cardamomo súper sexy y sensual, un toque dulce de abatonca, tenemos cedro, un toque también de ámbar, es una fragancia dulce, frutal, pero no está tan dulce como otras fragancias frutales maderosas, conserva un muy buen equilibrio entre el cardamomo, el ligero dulce y las maderas, o sea, esto, esto, esto huele a algo mucho más caro. El cardamomo muy bien trabajado, combinado con el dulce y la madera, como ya lo dije, o sea, me encantó esta fragancia. El único pero que le pongo es que no dura tanto como a mí me gustaría. Este aroma a mí me gustaría traerlo todo el día, sin embargo, en ese aspecto flojea un poco, cojea un poco, y bueno, ¿cuál es su duración? Arribita del promedio, 5 o 6 horas. Esta es de las que se tienen que reaplicar, pero sí la quise incluir porque la verdad, por el precio que pagas, el aroma es simplemente espectacular. Obviamente, como su nombre lo indica, Black Seduction, te la recomiendo ampliamente para la seducción, para las citas, para salir con tu chica, cenas románticas, y aparte, fíjate, cuando sales con tu pareja, o que vas al cine, una cenita, pues, por lo regular, pues estamos hablando de un lapso de tiempo de 5 o 6 horas, o sea, esto te va a aguantar perfecto, una cita romántica, y bueno, en ese aspecto es una gran, gran opción. Y en primer lugar, te traigo una composición que destaca por su elegancia, por su madurez, por su sobriedad, estamos hablando de la Casa de Lalique en Crenois, mira nada más qué belleza de frasco, me encanta, es una chulada, con su tapa de madera, vamos a darle fuerte al gatillo, ¿Qué es lo que encontramos aquí? Uff, sí. Aquí tenemos uno de los mejores vetivers, que yo he olido de la perfumería, es un vetiver oscuro, elegante, maderoso, no tiene notas acuáticas, pero se siente acuático, terroso, es como si caminaras en un bosque, después de que terminó de llover, este, como si los pinos, los cipreses, desprendieran un olor así riquísimo, es un vetiver muy complejo, pero al mismo tiempo, exquisito. Esto sí no te lo recomiendo para citas románticas, ni nada, esta fragancia es la del jefe, la del cuate que anda siempre bien vestido, que da órdenes, que le manda a todo el mundo, o sea, esto, esto, esto es elegancia pura, y a un súper precio, súper económica esta fragancia, híjole. ¡Wow! O sea, ¡Wow! 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 En Renoir de Lalique, es una locura. Te la recomiendo ampliamente, su duración monstruosa, 8 o 10 horas, una fragancia que te va a mantener oliendo increíble todo el tiempo, y pues, esta fragancia es de las que, no me mires, porque te fulmino con la mirada. La fragancia del jefe, del que manda. No olvides dejarnos en los comentarios, cuáles son esas fragancias económicas, pero que en tu opinión, valen mucho más de lo que cuestan. Si disfrutaste de este contenido, pues te invito a que me regales un like, y que lo compartas. Cuérate mucho, lávate bien las manos, ¡y música!